Informado de la estrategia y los asuntos pendientes en Cienfuegos, Marrero Cruz orientó a revisar los protocolos sanitarios. Esta provincia está igualita que la de Aná, con la falta de test antígenos, la falta de PCR, la falta de medicamentos, los mismos problemas objetivos, pero hay más quejas de los problemas subjetivos que de los problemas objetivos. Cuando usted suma la falta de medicamentos, es inferior que la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato, por la dejadera, porque no me visitan. Es increíble eso. El primer ministro se cuestionó las deficiencias en la atención primaria de salud, sistema identificado para ganar la batalla contra la pandemia. Cuando empieza la indisciplina, cuando no se cumple lo que está establecido, a ese impacto que de por sí nos trae la pandemia, nosotros le ponemos un extra y las consecuencias entonces son peores. De eso sí tenemos que abochocar. Y aquí se están cometiendo errores. Aquí hay indisciplina. Una provincia como Cienfuegos, nosotros incluso pusimos mucha confianza a partir de la dirección, a partir de las estructuras que hay aquí, las infraestructuras, el sistema de salud, de que esto iba a ser resuelto en un corto tiempo. Hay que tomar las experiencias de matanzas, erradicar las quejas de una población que se siente desatendida, aprovechar y buscar alternativas con el personal sanitario, dijo el también miembro del buro político del partido. Pero hay que cerrar la entrada a la provincia. Hay que cerrar la circulación entre municipios. Cuando vivo, yo me imagino, todo eso está hoy establecido, pero hay que hacerlo de verdad o con más rigor de lo que se hace hoy. No estamos descubriendo el agua tibia aquí en la ciudad. Y disminuir de manera sensible la movilidad en los lugares más complejos, en las ciudades más complejas. En Cienfuegos se trabaja, pero no hay percepción de riesgo objetiva de la situación real que tiene la provincia, donde debe mejorar la calidad de la atención a los ingresos domiciliarios y la pesquisa activa. Boris García Cuartero, Notisur.